El ascenso del presidente Hugo Chávez al poder en 1999 significó un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones entre Cuba y Venezuela, según el internacionalista Carlos Luna. Esto fue así especialmente en el ámbito petrolero. Actualmente el profesor afirma que con la administración de Maduro esa relación se ha multiplicado y diversificado en múltiples áreas de la sociedad. No solamente en términos de profesores, en términos de entrenadores deportivos, en términos de personas que venían a asesorar a la administración pública venezolana, sino también una participación militar. Nosotros tenemos que hablar de una suerte de ocupación. Así lo muestra el reforzamiento público de las relaciones con la Habana. Recientemente el gobernante en disputa de Venezuela llamó al embajador de Cuba en Caracas para que se incorpore a las reuniones de su gabinete ejecutivo. Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros, el embajador de Cuba aquí, tiene que estar. Esa decisión afectará de manera negativa al país, afirma el activista comunitario Luis Márquez. Sencillamente es traición a la patria, eso sencillamente es traición a la ciudadanía y cuando se nos dice vendepatria por reclamar libertad y democracia, de aquel lado sencillamente se está entregando al país. Entre tanto, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, ha enfatizado que durante los últimos años se han suscrito más de 1.400 proyectos en las diversas áreas de cooperación bilateral y que sin duda estos continuarán incrementándose. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.